Cada madrugada, los dos juntos en la cama Miro a ver tus ojos que siempre me matan Porque si un día, yo no los tendría Se me cae el alma en pedazos baby Y yo te sigo amando Desde que te vi sabía que eras mía Y yo te sigo amando Nuestras almas están unidas con la vida Y es que con los días y a pesar de los tropiezos Miro tus labios y todo se arregla con un beso Es que ni imaginas cuánta melodía Sale de mi corazón a ver tu sonrisa Y yo te sigo amando Desde que te vi sabía que eras mía Y yo te sigo amando Nuestras almas están unidas con la vida Porque te sigo amando Tu mirada me convierte como un loco Pasando por todos lados Me tiro por el abrigo Yo quiero que sepas que yo te quiero Yo cada día más y más y más y más y más Más y más te sigo amando Quizás ya no tenga otra salida amor Porque cada día más Te sigo amando Yo te sigo, yo te sigo amando Te sigo, yo te sigo amando Esa miradita que tú tienes me lleva hasta el infinito Te sigo, yo te sigo amando Mi corazón palpita cuando ve tu cinturita Te sigo, yo te sigo amando Antes de nacer estaban nuestras almas escritas Te sigo, yo te sigo amando Por eso sigo cantando y gritando Te sigo, yo te sigo amando Vamos para arriba Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.